Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la inscripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, es Gramello y estamos en Rainbow Success. Estamos en Ranquereñas y estamos con Pablete. Me hubiera dicho Pablotas, que se ha cambiado ahora el nombre. Ahora es Pablotas. Que chav, aquí nadie refuerza, ¿eh? Yo no lloro nada. No se lleva reforzado. Pero los guiris... Tiene a Maru, ¿vale? Vale. Vale, tenemos uno ya en escaleras de... Sí, escaleras de hookah. Vale, han puesto unas normas conmigo. Es un Blackbeard, me parece. ¡Oh, me la ha pegado! ¡No fuera de Acuario! ¡No, fuck me! ¡My God! ¡Más, suerte! ¿Estás aquí conmigo? ¿A mis cámaras? Sí, ha entrado ya Acuario. Es un Acuario. ¿Se va para maletas? ¿Sacher y Cermet de maletas? Ok. Vale, en Acuario. ¿Sacher ahora mismo? Vale, escúchame, te haces la doble. ¡Ey, el planta no ha entrado ya! ¡Tira, tira este cuatro! Te lo llevas a dos tres. ¿Lo ha entrado? ¡Puca! ¡Ay, ay, ay, Acuario! ¡Tíralo ahí! ¡Ay, te lo llevas! ¡Ay, qué pena, tío! ¡What the fuck! ¡Mira, mira! ¡Mira la apertura! Espera, no, que tengo... Vale, vale. Es que tengo uno encuadrado, tú. Me has saltado de cuadrado. Ah, vale, vale, vale. ¿Uno hay un Acuario? Yo no sé cómo te has llevado a dos. Es que hay un Acuario que has saltado aquí. Esa es la ventana, ¿verdad? Hay uno en... Fuera de... De juzgar. Ha entrado ya. Sí. Uno fuera, abajo, yendo para Barrosa. One inside, guys, one inside. Que a mí no me funciona el micro, what the fuck. Puedes esperar a que plante y hacerle wallbang, pero... Ya. Pero depende, que no todos wallbang, tío. Ya. Está en el cabrón. Creo que está plantando. ¡Corre, bro, corre! Vale. Es una Claymore en maletas, ¿vale? Vale, Blackbird es el que está en ventana, ¿verdad? Eh... ¿Hay un Platon? No sé. Sí. Vale, hay uno en Juka. La Ico en Juka. Me la ha hecho muy bien el tío. El fail ha sido no matar a los dos, tío. Es que yo no sé cómo... Este cuadro era bueno, tío. No estará ahí, bro. No estará ahí. No preocuparse. Y luego ya... Es que ¿sabes qué ha pasado? Justo cuando me has dicho que había dos tíos en acuario... Había saltado un tío desde... Desde cuadrado, tío. Joder, cuadrado. Pero pues nada, pues dejamos las tonterías de un smoke. Eh... Sí, vente conmigo si quieres abajo. Ve a estar tú por zona de cocina. Sí, sí. Perfecto. Si no... Un lesión o... No, lesión no. No, tengo, no tengo. Solo tengo los personajes iniciales. Vale. Me pido un vigil si quieres. Vale. Entonces, su personaje rapidito, ¿sabes? Sí, sí. Ay, Dios mío, ¿cómo estamos? De hecho, ha sido falloso. En el momento que ya no tengo la info... Si el tío me planta donde... Donde estaba marcando antes, no puede hacer nada. Eso no es vuelo baneable en ese sentido. Corre, bro, corre. Ahí va. ¿Cocina quieres ir, no? Eh, sí. Y luego yo pensaba que el tío me había... Me había visto. Porque me estaba haciendo... Me había picado como un tiro. O al menos lo que yo recuerdo. Y he disparado a... Digamos, a la trayectoria que pensaba que iba a llevar. Pero no, el tío se queda quieto. Y esta piña no le esfuerzo. No, y el mutter pone los mutters a tomar por saco. Pues tu mutter, no te hagas las astuas, tú. Mátelos. Vale, dos drones fuera. Ya va. Vas a jugar. Que la has dejado un toque a la puerta, ¿no? Sí. Vale, tengo gente fuera de... En ventana. Vale. Ponen Claymore. Vale, tenemos un tío que... Vale, tenemos un tío en puerta, ¿eh? Puerta de cocina. Y además está mirando a los pies, me parece. Va muy lento, tío. No sé qué hace. Va agachado. Vale. Vale, se pira, se pira, se pira. Sí, se ha pirado para la ventana de la cocina, ¿eh? Cuidado. Ah, claro. Estaba mirándome de debajo a la puerta. ¿Mueve para hookah? Ah, hay una persona. Escalera. Vale, hay que ir. Uf, un tiro le ha metido. Buah, qué feo, tío. ¡Juno! Va a poner bastante complicado, ¿eh? Estamos poniendo más de defensa. Es muy guapa la skin de Fanatic, tú. Ah, esa es la skin de Fanatic. Sí. Qué guapa, tío. Dios. Está guapa, ¿eh? Es como un grafiti, ¿verdad? Sí, es como... Como la del CSGO, tío. Ah, que sí. Sí. Vale, pero ¿dónde han entrado todos? Tantos dentro ya, tío. Han puseado por atrás. Han puseado por parte de hookah. Han tomado... Acuario todo eso. Han zoneado, sí. Vale, además hay para allí, si quieres. Vamos por aquella zona. Ático, vale. Sí. A pillar en billes. Sí, en vez de estar por cocina. Fieres, es que han subido... O sea, han entrado todos directamente. Desde Pip y desde Acuario. Sí, desde Acuario. Vale, lo que han hecho ha sido entrar dos personas por hookah. El CERMA lo han hecho muy bien. Hasta que ha entrado una persona por VIP, ha tomado VIP, ha tomado... Y además, como te has dicho, está cortada. Te ha ido uno cortando, ¿sabes? Sí, sí, sí. Vale, están organizados, chavales. Hombre, no todas las partidas van a ser tan fáciles o tan normales, vaya. Tienes que poner alguna... No me diga una cosa, hay muchas partidas que las perdemos y que no las subimos porque, yo que sé, no hacemos nada de interesante. En las partidas en las que nos pegan un palizo, obviamente no las subimos, ¿sabes? Y mucho menos nos queremos creer aquí mejores que nadie. Claro, claro, no, no. Grabamos alguna que otra partida. Si hay algo interesante, algo entretenido, lo subimos. Que no hay nada, no ha pasado nada. Por mucha baja que haya sido, nada. Claro, ya sea perder o ganar. A mí me da igual, vamos. Si tengo una cosa que sale que me gusta o que pueda llegar a hacer gracia o cualquier cosa, y aunque pierda la partida, por lo menos la voy a subir, vamos. Vale, los que hacía Spanky, nice. Se ha cargado el Cunder, que era el top uno de ellos. Vale. Si yo que me diga, se me sube alguien al cuargo, ¿vale? Vale. ¿Qué eres, Vigi? Vale. No veo nada, ¿eh? Creo que están yendo por vía de piel. Sí, vamos a tener que ir allá. Si es que se los comen es muy fácil. Ah, no, ha muerto aquí el tío. ¿Dónde han matado el pavo, tío? No, no sé. Vale, te va uno, Juca, ¿vale? Puerta. Muerta, ¿vale? Buena, buena, buena. ¿He visto algo? Ah, no, es el Giri, me da punto, vale. Lo que te va, ¿vale? Tengo un pasillo, ¿vale? Cuenta, cuenta. Mira, voy a epi, ¿vale? Sí, no, no. Esto hace no puede ser nada más. Nada, no veo nada. Sí, hay uno en VIP, ¿vale? Está afuera. En la esquina izquierda. De la ventana. Vale, pues lo vas a salir, ¿verdad? No, no lo vas a ver, pues, Juca. Está dentro, ¿eh? Sí, sí, se ha metido un VIP, ¿eh? No, se ha metido. Se ha metido. Vale, están todos dentro de quitarles el VIP, ¿vale? Vale, Ivana. Vale, tenemos uno pegada a la izquierda, ¿vale? Justo conmigo. Sí, hay que ya darle vida. ¿Tienes granadas? Ahí está, perfecto. Tiene info, ¿vale? Muerto. Sin info, ¿vale? Vale, vete. ¿Qué pasillo es eso? Sí, maletas, ya lo he quedado. Maletas, maletas. Vale. Tocada. Está la esquina, se lo carga maestra, ¿eh? Ya lo he quedado, billar. ¡Solando cargador! ¡Vámonos! Nice info. With the pink. Verás, si otra info por el pingueo, tío. ¡Qué buena, bro! ¡Qué buena! Venga, hostias. Los malos que hemos perdido dos rondas muy importantes en defensa, tío. ¿Qué ha pasado? ¿Han dicho algo o qué? Ah, han dicho eso. Yo es que tengo el chasquita, ¿vale, gente? O sea... Es lo malo de estos flipadillos, ¿vale? Que te hacen dos rondas seguidas y ya se piensa que los son los mejores y luego lo matan y... ¡Qué suerte! Lo he dicho, lo tengo quitado normalmente... Van a estar... Da igual. Tengo que quitar el chasquita para que no pasen cosas como esta, ¿vale? Me da igual lo que digan y si son españoles... Es una pena por la gente que me... Yo qué sé, que me diga cosas de ánimo y tal. Pero luego hay mucho tontita, así que prefiero... No evitar. Así no hay malos rollos luego y el vídeo sale como debería salir. Venga, bastante bien. Palete muy bien. Los doce cuadritos que llevo ya aquí, tú. Vale. Vale, vale. ¿Nostraron en cuca o en náptico? Ah, pues cocina. Tienen Alevi, Eco, Rook. Una Valkyria. Y un Mozi, ¿vale? No entiendo. Como he espoteado Valkyria a Pablo y no me ha salido ahí arriba como que era ella. O sea, y le ha pingueado, ¿sabes? ¿Pablo? A ver, nada, nada. Digo, ¡ay, que escenas ha muerto! Me ha sacado por príncipe. Ok, ¿habéis hablado? Ya estoy. ¿Habéis hablado? Vale, sí, 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 sí. Te lo escuchas muy alto al principio y digo, no, no. Prefair de meta, ¿qué has hecho tú? Vale. ¿Están en cocina? Sí. Mira, le dan con dos huevos, tú. No, 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 pero hable. Sabes hacer la piel justo en la de la ventana, tú. Vas arriba, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ves? Ya ha muerto, tío. Tío, mira, qué guay. Eh, Bepi, nadie. Te quiero quitarlas. Quitarlas, nadie. Ático, nadie. Tibi, de momento, nadie. Y pasillo, DL, nadie. Está, está tocando. Hostia, qué susto malga. Digo, ya ha muerto, tibi. Ya ha explotado. Buena, va. Vale, voy a ir posseando por... Por... Por main. Me ha rebotado, tío. Tengo uno detrás de ahora. Vale, B. En B, vale. Para la blue. Qué api... Oja, qué putada, tío. Aguanta, aguanta, aguanta. Está aquí, cabrón, perdi. Muerto. Dame un segundo, dame un segundo. Ah, el otro lo tengo en cárcel, caramelo, donde... Lo mata, se ha abierto yo, eh. Está en cárcel. Cárcel, cárcel, caramelo. Vale, vale. Vale, déjame ver que tengo abierto. Vale. Vale. Ahí ha rotado, eh. A lo mejor se mueve. Allí, allí. Escucho. Me toca la vertida. Nada, te la vas. Pues yo voy a cuidar baño, eh. Está aquí. Baño. ¡Hala! ¡Hala! ¡Ay, maldito casco de bombero! No le he dado, tío. Qué pena. Oh, a mí me lo he dado. Todas las balas a la... Al pequeño mueble, tío. Es que escucho al tío saltar. Digo, no se onda saltado, tío. Pues sí, estaba en cárcel. Digamos, cárcel es el sitio ese cerrado que... Bueno, eso, que es un sitio cerrado, la verdad. Es como una zona del almacenamiento y etc. Pero luego que he hecho un salto, digo... ¿Dónde ha saltado el tío? Sí, sí. Vale, seguramente estén arriba. BlackBerry lo hemos baneado. Hay que remontar esto, eh, palete. ¿Cómo? Hay que remontar esto. Ya. Venga, chavales, ¿qué creéis? ¿Que esto se remonta o no? Bueno, si perdemos seguramente no lo vamos a subir. Así que esto no lo veréis. Pero igual si lo estáis viendo. Igual no, quién sabe. Igual es otro leído y... Realmente perdemos. Lo malo es que al abrir tanto techo y tal... O sea, que había que abrir todo el techo. Siempre había alguien debajo. Pero era un cadáver. Entonces, en plan, tío, what the fuck. Eh... Madre mía, tú no serán los más trajeros de su casa, ¿no? Están en hookah. Hookah, hookah. Vale, pues... Vale, tiene puesto un scooter. No tiene puesto Jagger en hookah. Vale, vamos a la piscina, perfecto. Como suena arma de capitán. No me gusta nada como suena, pero bueno. A mí tampoco. Por eso uso la Lengie. Hostias. No tengo Claymore, tío. Sorry. Me la pega, tío. Vale, pues... Lo han cerrado con... Lo han cerrado con... Con Kassel, eh. Sí, sí, pero ese techo que son más trajeros que mis cojones. Vale, yo creo que si pusiamos directamente punto se hace easy, eh. Vale, han abierto rotación. Tienen escudo. Vale, no hay nadie dentro de bomba, eh. No. No. Está el escudo ese. Y dos tiros en escaleras. Vale, dos Kie con escalera. Tiro fuego allí. Go, go, back. Inside and plan, go, go. Muerto. Hey, back. Go with. Nice. Vale, para otro. Bueno, me como la mierda esta, perfecto. Tiro aquí, eh. Hey, acuario. Nice. Bueno. ¿Cómo le he entrado? Muy buena. Está la bomba vacía. Solo hay un escudo. Le peto el escudo y me meto de una, ¿sabes? Y además, el fuego donde... El primer fuego que he tirado... Es que es eso. El fuego les ha ido para atrás. A la escalera, ¿verdad? Vale, perfecto. Me ayuda a ti. Bueno, bueno, muy bueno. Realmente es lo que tiene que hacer una as. O sea, entrar sin... Bueno, a ver, con cabeza pero sin miedo. Lógico. Vamos. Y yo como he te visto, digo, vale. Digo, mientras tomemos el punto, digo, está. Digo, tiro fuego. Tanto a la escalera... Y mi intención era esa. Tirarlo ya no solo a la escalera, sino que rebotase arriba. Justo en la rotación. Y el fuego se fuera para abajo a la escalera. Y luego ya en la puerta. Y luego ya humo en cada rotación. No me has matado de milagro. Con el fuego y la escalera no sé ni cómo porque me han dejado 10 de vida. ¿Por qué lo ha tirado bien, compañero? Lo ha tirado muy bien. Venga, hombre, vamos. Vamos, vamos. Lo malo es eso, que se nos vais a haber liado por el back. Que estaba justo en la otra punta con el seda, tío. Mismo, sí, de verdad. Sí. Misma defensa, no lo sé. No, tiene smoke, calcán. Tiene un rook. Ah, te la he colgado. Una hela, pero esto qué es. Una hela. Vale. Ahora me falta que me lleven un castle. Ya con eso me han matado. Pues antes lo han llevado. Pasa que han sudado. Me falta uno, pero no sé quién es. Me puedo entrar por acuario, tío. Porque lo más seguro es que ahora se pongan con... Vale. A ver si me va a piquear esto. A ver si se ha jugado. Vale, pero aquí sí hago playfire, gente. Porque siempre suele salir... Bueno, suele siempre. Puede aparecer alguien, ¿vale? Tanto por aquí que te venga. O más bien por aquí arriba, ¿vale? Que alguien salga de aquí y salga diciendo así. El respawn así. Padroneando a acuario. Se acaban de droperar por la hatch, ¿vale? Hay gente office. Vale. Acuario, nadie. Tenemos una persona que va a estar preparada azul, ¿vale? En bomba nadie, en bomba... Sí, en bomba de A solo está el rook en barra, ¿vale? Vale, voy a cubrir un momento a back para que no se lo zumben de ventana. Un plan cuervecito. Vale, tú dirás, ¿vale, Pablo? Ya mismo estoy en el tejado. Estoy dentro yo de acuario, ¿vale? Camino. Eres IQ, ¿no? Vale, camino. Sí. ¿Estás dentro ya? Vale, vale. ¡Bate un maleta, maleta, gente! Vale, vale. Y me la ha pegado. A izquierda, ¿vale? Mita de vida. Ah, no ha tocado. Ah, era de Sofía. Vale, nada. Muerta, ¿vale? Sí. Oh, no, no, no. Está tirada, ¿eh? Vale, muerta, madre. Sí, sí. Sí, 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 muerta. ¿Dónde está el info? Vale, Smog sabemos que sí que está dentro, ¿eh? Vale, yo tengo que estar con vosotros. Sé que la ha matado de solo algún pasillo. Vale, eco está en punto. En billar. Vale, está meto a tu derecha. Vale, al fondo derecha. Buena, vale. Tienes otra letra tuya. En B, ¿vale? Es smoke. ¿Una trasera? ¿Eso es de zabao? Sí. Planta, planta. Lo tengo abajo, men. Wait, wait. He's planting. Letra tuya. Pablo, detrás, detrás, detrás. Deja, deja. No, no, no. Doble. ¿Es un double door? Aquery. ¡No! Mira, tío. ¡Apa! Ok, Coco. ¡Ah, se lo ha llevado! Sí. Está abajo, dile que está abajo. Escalera, escalera, ya. Estás. Es una estés. No. No, demasiado. No te preocupes, no te preocupes. Es un eco. Es una estés, be careful. Es una estés. Back. Behind you. Blue estés. Yeah. Time. Go blank. Come on. Come on. Plant, no te preocupes. Plant. Está debajo. No te preocupes, no te preocupes. Ah, abajo. Cobre, stairs, stairs, stairs. Ay, Dios mío. Come on, ¿verdad? Stairs, stairs, cover stairs. Blue stairs, yeah. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¡Míralo! Ay. Para el time, para el time. ¿Ves a yo? Bien jugado, bien jugado. Bien jugado, bien jugado. Tío. ¿Cómo no es en pareja así con este tío? No sé. Es uno de ellos encima, tío. Mira cómo ve. Ah, Dios. No entiendo. O sea, se ha hecho la ronda, pero de milagro. O sea, media hora subí en el sillón sin saber qué hacer. Estaba intentando ir para adelante. No podía. El de la escalera. Estaba escuchando cómo era Smoke. Se quitaba, digamos, como el precinto de la granada de humo y la tiraba. Y en vez de pusearlo, se queda quieto. Luego, vaya pato. O sea, palabras textuales o definición gráfica, pato. No, yo le he fallado todas. Estaba la Sofía cubriendo arriba. Vale, que era la que luego lo ha matado. Pero le he hecho. No, no, no. Ninguno. Pero bueno, ha sido... Creo que es un poco ha sido timing, porque tenía que cubrir dos lados. Yo he dicho, yo no le he dado ninguna bala. Pensaba que sí, pero pues no. Es que el Kafka, en el que iba de la tuya... Bueno, el que te ha matado, iba... Iba Gachaíno. Y no se lo escuchaba, tío. No lo escuchaba, tío. Por hecho, he dudado de ti. Y yo digo, mira, no me fío de él, ¿sabes? Vale, cocina. Que no sé el por qué, porque ya... Ya no sé, no sé. Pero te lo digo, o sea... Ha sido tonto, porque realmente te hubiera podido pusear. Porque es que te estaba escuchando perfectamente donde estabas, ¿sabes? Sin embargo, se ha quedado esperando en acuario, ¿verdad? Sí. Se ha quedado quieto, tío. Vale, tienen clase. Si atacamos directamente desde puerta, desde cocina. O sea, desde área de servicio, creo que se llama. ¿A qué te refieres a esto de men o a lo de...? Eh, directo. Se puede dejar de servicio a esto de aquí. A ver. A ver. Sí, entrada de servicio. Ah, vale, vale. Vale, vale. Venga, por lo menos hemos conseguido el empate, ¿sabes? Uy, hace vez sin Claymore, tío. Vale. Vale, sin rotación. Vale, tiene abierta así la rotación de bomba, ¿vale? Dame un segundito. ¿Tienen Jaggers? No. Me he tirado más fondo, ¿vale? Sofía. Sofía, come inside, come inside. ¿Eres tu Sledge? Bueno. Come inside, come inside the plant. Go, go, go. Sofía. Go, go, go. Come on. Come on, go. Vete, Pablo, Pablo, vete. ¿Qué puse? Muerto, ¿deco? ¿Qué planting? Vale, eso lo cubre, ¿vale? Vale, vete, vete. Vale, cúbreme arriba si puedes. Me doy para mí, me doy para mí. No, what the fuck. ¿Dónde, dónde? Info. Vale, muerta, Clash. Uno en baño, uno en baño. El doke en baño, caramelo. Maire está, ¿vale? Disparo. Nah, lo tengo, lo tengo, caramelo, a ver. Puedes plantar, ¿eh? Puedes plantar, planta, planta. No, me está detestando, dale. Planta, planta, planta. No, lo tengo en baño, sigo teniendo en baño. Bueno, el último baño, baño, baño. Go, go, go. Ese, maíz, come on. Sofía. Coberme, ¿se en baño? No plantes, caramelo, no plantes. Voy a matarlo. Que está apoyándolo, caramelo. Oh, se me... No, ¿por qué no va el se me? Ah, va, 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 sí, sí. La troneta, la troneta. Ah, tío, no me lo creo. Qué inútil, ¿qué es el seme? Baño, baño. No, inútil, dí. No sé por qué haces. Ya. O sea, en vez de... No, no entiendo. Es que, fíjate, mira, si se hubiera quedado en la puerta lo hubiera matado porque... Me ha roto hasta a mí, váyatela. No, entiendo, tío. Lo tiene. No, no entiendo, tío. Váyatela. Váyatela, caramelo. Váyatela. Váyatela. No lo hace Walvan en ese plan, tío. O sea, en este momento sí, porque sabes exactamente dónde estaba, ¿sabes? Antes yo no podía hacerle Walvan porque no sabía literalmente dónde estaba. Pero, ¿cómo has matado a la Zofía? ¿La estaban espoteando, verdad? Sí, sí, sí. Por eso yo no podía plantar. Vale, 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 vale. Sí, sí, sí. Estaba más preso. A ver, la Zofía no podía hacer más. Ha empezado a plantar y... Es que yo en cuanto he visto al eco, digo, mira, me lo tengo que... Ay, Dios mío. Váyatela, tío. Váyatela, tío. Váyatela. Pero luego, es que lo que ha hecho el termite, a ver, yo lo he visto bien. No, 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 no tenía ángulo, tío. Estaba en el segundo baño, caramelo. No estaba en el último. La adrenera solo puede ver los pies del último. Váyatela. Vale. Aunque él no lo sepa, es que no puede hacer eso. Sabiendo que tienes a un compañero que está piqueando... Y además que... Yo no puedo hacer nada porque si me meto para la izquierda, todo desaparece con la paneable para mí. Y además me están todo el rato detectando. Y no solo uno, eran los cuatro que estaban muertos, los cuatro detectándome. Porque estaba todo el rato pingado. Ya, pero si te digo, la verdad, tú podías haberte perfectamente ido por la parte de con esto, por la parte de la rotación. ¿De detrás? Sí, pero yo estaba esperando al pavo para que me ayudara. Porque prefiero, en plan, matarlo entre dos a estar yo plantando y que lo mate a él, ¿sabes? Que nos quedemos en ese uno versus uno. Yo estaba confiando todo el rato en el termite. Estaba esperando a que viniese. Es que se ponía a dronear y todo. Ah, que se ha puesto a dronear el termite. Sí, tío, al principio. Está rota, rota. ¿Quieres...? Ah, tienes un Rook. No vas a poder apoyarme por abajo. Me gustaría quedarme abajo. Venga, voy a quedarme abajo, que... Me voy contigo. Vamos Rook, volando tú, ya, bro. Me voy contigo. Vale. Vale, van a ir ya traseras, ¿eh? Cojo baño, ¿vale? Cochina. Vale, avísame con lo que sea. Está abriendo vía de pie, creo. Vale, van a ir por Rook, ¿vale? Ah, vale. Eso sí, yo no voy a revertir contigo. Yo me voy directamente para... Sí, sí, sí. Vale, sacriete a mí. Vale, van para B, ¿vale? Para B, B. B, B. Sí. Vale, sí, de aquí se ha virado. Voy. Sí, sí, vente, vente. Dame a casa. Vale, quédate tú aquí en cocina y yo me voy para arriba porque no te están limpiando. Me han entrado ni atrás, ¿vale? Sé que estoy por aquí. Vale. Te van a estar cortando yo, cuidado. Vale. ¿Esto dentro? Una persona barrosa cortando. Vale. Tocado, ¿vale? Vale, siguen fuera de B, B, ¿vale? Cuidado que se han tirado, Pablo. Ah, no, está afuera, vale. Se va a pillar la cecilla, la déjame tocar, ¿eh? Entra, entra, venga, venga, venga. Espera, me lo tienes gente barrosa, ¿vale? No te puedo cubrir, me tengo que ir para atrás. Vale. Tengo uno conmigo, ¿vale? Coméntalo. Cocina. ¿En serio? Sí. Buah, me ha piquéado. Ah, no, sí, esas. What the fuck. Es muy extraño lo que se han puesto a hacer. Se han puseado en el minuto... Sí, 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 en el minuto dos. Vale. En L, ¿vale? Está en L. Van a dejar por VIP. No, no, no. No tiene sentido. Súper tarde. O sea, no atacan cocina, lo atacan a los dos minutos más. No sé. ¿Ves? Vale, uno menos. Just wait, just wait. No, pero ¿qué está en L.S.? ¿Ese es el de ventana? Sí, tío. Sí, hay uno cortando ventanas siempre. Está haciendo lo que tiene que hacer, pero vamos. Sí, pero quedan 30 segundos, tío. ¿Cómo van a tener que hacer eso? O sea... No, nada. Absurdo. Vitamine impresionante. What the fuck. No, Nave. ¡Aprovecha! ¡Madre mía! Menos 13 sangre Está escuchando que le va uno por el pasillo Que además iba... Fíjate, que es este encima Lo que más me ha sorprendido es que te han Puchado dos personas, la Sofía, cortándote En rosa, y la has tapuchado Paño, te ha pusido a cárcel Perdón, en el minuto 1.51 Sí, 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 han tardado dos minutos Y justo cuando me he ido, tío No, yo he rotado, o sea, fíjate Iban a entrar por VIP Pero no han entrado, o sea, han decidido entrar por Por... Por guitarra Yo tenía el C4 y el C4 Por si que iban a entrar, por si se ponen aquí Digo, son míos, además, estaban los dos esperando No sé Actuaban súper raros, verdad Están los cinco comunicados Sí, no, en equipo van, son los cinco equipos Están los cinco porque, si te das cuenta Ya sabiendo lo que tú me has dicho No estaban entrando porque sabían Que habían un punch, entonces, lógicamente Si entraban, sabían que se iban a llevar un C4 ¿Qué ha pasado? Que se han dado cuenta Muy tarde Pero tardísimo Que quedaba un minuto Para que se acabe la ronda O sea, y eso, mira Eso que han hecho en ese momento Lo tienen que haber hecho en el primer minuto No, en plan No puedes hacer eso Porque más que nada Porque te quedas sin tiempo Lo que pasa es que en punto No han aguantado Es lo que ha pasado antes Si tú no aguantas en punto Los que están fuera No pueden hacer nada Pero claro Pablo ha abandonado su posición Ya ha abandonado la mía Y en plan, tío Es que, no sé Hacen cosas absurdas No, y si Si, la IQ lo estaba haciendo perfecto Pero es que No sé, ¿sabes? Aunque queden dos personas Tiene que haber una persona Siempre se ha hecho de poner ahí un Blackberry Justo, ¿sabes? En la ventana Porque el Thermet planta en En la cama ¿Sabes? Detrás de la cama Y lógicamente Desde la ventana Cubres el Defuser ¿Sabes? Pero no el que planta Si el que planta lo matan A eso me refiero Es un poco extraño Es que es eso Ya, sí, sí, sí No, no Es que planta Con esa ventana Cubres tanto pasillo L Y el Defuser Ya Tiene un pulso No lo sé ¿Quién es back? Please back Open the hatch Open the hatch Please Vale Vamos entrando por aquí Ah, no podemos abrir Hay que entrar Con guitarra O sea Va a bronear abajo No voy a ir para abajo Por eso No es seguro Que tenga un pulso Sí, hay un pulso Sí, ¿no? Me lo voy a llevar Vale Vale, voy contigo si querés ¿Quién eres? No agarro A ver Lo tengo en la puerta De cocina, ¿vale? A ver, damos un segundo Vale, lo trabete si querés Se ha pirado Se ha pirado Vale, está justo en la esquina A ver Sí, tengo uno de cocina ¿Me lo puedes dronear? Ah, sí, te voy Me lo ha pegado de Prifat Mira, qué asustos En la esquina izquierda ¿Qué pasa? No creo, tío Lo he escuchado Lo he escuchado con el sensor De la tienda Tienes que entrar Súbete a hacer rappel Por la ventana No, doble, doble Vamos por doble ¿Y el equipo? Bueno, mira, el back Siempre a tomar por culo El solo, tío El back lo está haciendo bien Pero con el 10 Oh, mira, dónde se ha quedado El puto fuego, tío ¿Vale? Es que me tiene que plantar Perfectamente ¿Hacer a uno? ¿Qué haces, back? Good plan Vale, nice Hey, back Vamos, go, go, go Vamos, VIP Vamos, vamos, go, go Gente, gente TV, ¿vale? Gente TV Una persona TV El bandit, ¿vale? Está agachado detrás del sofá Es el dock, perdón Hey, back, come on, go inside Copy No sabe qué hacer el back Es impresionante Vale, va a plantar ya Sí, sí, va a plantar Los dos en TV Los dos en TV Aguanta, aguanta, aguanta Va a pasar Eso, es el otro detrás del sofá Típico, ¿vale? Ya, cuidado porque puede Sí, sí No tengo nada, ¿no? Vale, está la cefilla Cortando pasillo Está con la cefilla ahora mismo Pasillo Camino Pasillo y VIP Aumento que la mate Se ha ido para la hookah Vale, se ha tirado Perfecto Vamos, chaval, vamos Hemos remontado hasta Fucking shit, bro Está en él, ahora mismo Muere Y me la ha quitado el cabrón, tío Nice ¡Por fin, chavales! ¡Por fin! La verdad es que una partida De estas mola, tío Sí, sí, mola Porque te saca de tu forma de confort Hacen cosas muy extrañas Pero bueno, un placer Como les merecen Nos vemos en el video Adiós He 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 ¡Gracias!